Música Yo no sé quién soy, ni dónde llegaré, por mi camino Solo sé que Dios, Él me lo alumbró, y debo seguirlo Si es para sufrir, o para ser feliz, mi Dios es testigo Que este corazón, no ama la ambición Alguien pobrecito Música Música Por donde quiera, que ande Música Música Suerte pido a Dios, paz y voluntad, en esta vida Concédele Señor, a mi pobre corazón, lo que te pida Cuídame Señor, y siempre dame luz, por mi camino Porque mi corazón, por siempre aclama a Ti, mi Dios divino Música 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 Música